qué tal cómo les va bienvenidos a este nuevo vídeo vídeo donde quiero hablarles de las peleas del fin de semana dos carteleras una en hora temprana para esta zona del mundo que vamos a ver por ESPN y otra en la noche donde va a estar en disputa el título vacante de la división súper ligero del consejo mundial de boxeo en la pelea temprana repito en esta zona del mundo veremos a such parker que hace rato espera por este combate esta vez enfrentando a john rider allí va a estar en juego el título interino súper mediano de la organización mundial de boxeo un título que como sabemos el título regular está en manos de saúl el canelo álvarez esta pelea es sumamente importante dependiendo de quién sea el que la gane ya les cuento la razón y en la otra pelea se van a enfrentar regis progrés uno de las figuras de más relumbre dentro de las 140 libras y que no hemos visto en la cantidad de peleas necesarias para realmente dar el valor que merece un hombre que tiene las mejores condiciones para reinar en esa y en cualquier otra división va a enfrentar a josé john cepeda un hombre que en su momento fue el mejor del año uno de los prospectos cuando fue prospecto realmente era una de las figuras cumbre tuvo problemas físicos su carrera se atrasó pero ha llegado al momento de dar el paso adelante y la única barrera que tiene es nada menos que regis progrés esta pelea que puede pasar en la misma quién es el favorito pero sobre todo qué va a pasar después cuando surge un ganador de todo eso les voy a hablar a continuación en un nuevo vídeo sin filtro quiero empezar este vídeo hablándoles antes que nada de la pelea que vamos a ver temprano el sábado va a enfrentar a such parker con john rider un john rider que fue llamado de última hora ante el abandono del rival original de parker que era dimitrius andrade yo creo que dimitrius andrade en esta pelea se dio un tiro en el pie porque definitivamente se ha quedado sin opciones en una edad que le complica obviamente y además porque no tiene un título que lo respalde y poco interés en enfrentarlo tenía que ir precisamente contra such parker no aceptó la pelea no aceptó condiciones pidió demasiado dinero ahora esa gente libre yo creo que hay que empezar a olvidarse de andrade imaginándolo en algún evento de importancia había una posibilidad incluso una oferta para que enfrentara david benavides él pidió una pelea intermedia creo que pidió también demasiado dinero y creo que también se le cayó por ahí definitivamente andrade ya está fuera de cualquier carrera hacia una pelea importante pero quedó parker y a parker le trajeron a john rider john rider es un hombre que siempre estuvo allí en las gateras esperando para pelear contra canelo álvarez y no porque mereciera la oportunidad simplemente era el suplente en las peleas de canelo álvarez lo fue cuando enfrentó canelo a calum smith lo fue cuando enfrentó canelo a billy joe sanders y también lo fue cuando enfrentó a kayle plant es era el hombre que tenía allí a disposición macho run para llevarlo en caso de que se le cayera algún rival siempre john rider era el rival adecuado porque además se prestaba se ajustaba a las necesidades de canelo es decir un rival que tuviera nombre que tuviera carrera pero que no fuera muy peligroso ahora qué ocurre john rider fue colocado yo creo que la fuerza pero de todas maneras lo llamó la organización mundial de boxeo para que enfrentara a un parker que va como el absoluto favorito en la pelea de este sábado hay muchas razones para imaginar que no sólo es el favorito sino que debería ganar esa pelea y por más de una razón en primer lugar si nos guiamos por las apuestas obviamente el también favorito de los apostadores es sachs parker él está menos 255 contra los más 200 de john rider de todas maneras son ventajas relativamente cercanas que no indican un favoritismo absoluto hay favoritismo pero no tanto por parte de parker pero al mismo tiempo y vean ustedes en ese gráfico el 68 por ciento de posibilidades en las casas de apuestas para la victoria son para parker que además es más joven tiene 28 años y tiene mejor altura mejor alcance y está invicto si veamos si vemos el caso de rider viene de ganar cuatro de sus últimos de sus últimas cinco peleas el último derrotado por rider por decisión dividida fue precisamente daniel jacobs y claro el nombre de jacobs da mucho que pensar en el sentido de que le prestigia la presencia de rider inclusive esa victoria fue la que lo capa catapultó a los mejores lugares en la clasificación pero no eso eso no indica que pueda ya ser considerado parejo en términos de posibilidades de victoria parker tendría que ganar por un sinfín de razones algunas que les terminamos de mostrar y otra desde el plano boxístico donde demuestra hoy tener mejores condiciones de par de que rider que de todas maneras siempre puede ser un rival complicado de vencer un rival difícil de noquear y que evidentemente va a llevar esta pelea a la distancia yo estimo que va a decidirse en las tarjetas con una victoria para sachs parker que quedaría entonces ya en línea para enfrentar a canelo álvarez pero aquí comienzan los problemas para imaginar el futuro si gana parker va a ser muy difícil que lo elija canelo álvarez para enfrentarlo algo que siempre ha querido frank warren que lo enfrenten los campeones porque precisamente pertenece a una promotora que tiene asociación directa con top rank pero no tiene nada que ver con pibicín y con dasón etcétera etcétera me refiero cuando hablo de dasón me refiero a machirún por ese lado si gana parker se le bloquean los caminos hacia peleas importantes pero cuidado si se da el batacazo el casi batacazo y el que gana es precisamente john rider porque rider no sólo pertenece a machirún sino que es un hombre dispuesto a ir al lado que lo mande y obviamente tomando en cuenta de que canelo álvarez ya decidió enfrentar un rival a modo en el mes de mayo john rider cae como anillo al dedo para ser ese rival a modo el rival elegido va a tener un título interino entonces van a poder vestir la pelea de mucha legitimidad ante un hombre que siempre estuvo ahí listo y en la fila para pelear contra canelo álvarez por eso es importante el resultado de esta pelea y al mismo tiempo hay otra opción que se puede dar si no es canelo álvarez que elige enfrentar a john rider en mayo y es jaime munguía yo sé que todos ustedes dirán que jaime munguía es un globo inflado me dirán que jaime munguía va a seguir peleando con petardos apagados que es algo que ha sonado en las redes suena un poco despectivo pero lamentablemente es lo que abunda en las redes sociales términos despectivos al hecho de que no dejan despegar la carrera de jaime munguía y sobre todo las últimas declaraciones que se han dado por parte de fernando beltrán o de la propia gente de golden boy de que les divierte un poco seguir por este camino donde ganan dinero y no lo arriesgan ante rivales de riesgo y ven ustedes lo que terminó de decir en estas últimas horas el propio terrible moral es que el terrible moral es que su entrenador en una entrevista al portal izquierdazo él dijo de que las las televisoras están felices con con jaime munguía y le pagan por estas peleas entonces como alegando de que pueden seguir eligiendo rivales de este tipo mientras las televisoras paguen y haya buen respaldo de las audiencias algo que le respondió en cierta medida de forma indirecta el propio yaniveka lincanulli que está esperando a ver si responde por esa orden mandatoria de la omv munguía de que lo enfrente por el título que tiene lincanulli de las 160 libras y dijo lincanulli de que no tiene nada que ver eso de las grandes audiencias porque él dice si yo voy a pelear allá en kazajistán voy a meter 50 o 60 mil personas en un estadio lo cual no deja de faltarle razón en el sentido de que son relativas las perspectivas con las cuales se ve el hecho de que al incanulli no sea desde a los ojos de golden boy de sanfer de munguía o de morales un rival mediático que merezca la pena enfrentar yo creo que munguía simplemente no lo va a enfrentar además de por esa razón y por ser un rival peligroso porque munguía ya no es 160 libras es un hombre que ya no puede dar el peso mediano y aquí es donde comienza a tallar la trascendencia de la pelea de este sábado donde john rider en caso de ganar podría ser aquel rival que pueda negociar por una muy buena cantidad de dinero una pelea que si aceptaría jaime munguía porque ellos mismos el propio munguía lo ha dicho de que hace rato que quieren enfrentarlo tenían la pelea negociada y se cayó y es posible que si canelo no da el paso adelante y levanta la mano y dice si quiero pelear contra rider en caso de que rider vence a sachs parker va a ser jaime munguía el que pelea aunque ustedes no lo crean va a ser esa pelea porque ellos la quieren porque le puede dar buen dinero porque entienden que rider puede ser un rival accesible para munguía y porque además sería en ese momento campeón de las 168 libras lo que metería directamente a munguía dentro de esa burbuja mediática y comercial que pretenden tanto de la olla como toda la gente de golden boy y obviamente sanfar transformarlo de la noche a la mañana en un campeón del mismo peso donde está canelo álvarez y vender esos globos desparramarlos por todos lados y ganar buen dinero de esa manera yo creo que esta pelea entonces es trascendental ante la expectativa de que se dé un batacazo como hemos visto en el fútbol que ya van dos batacazos grandes perdió argentina perdió alemania quien dice no pierde también sachs parker con john rider y se pelean canelo álvarez y jaime munguía por enfrentarlo el próximo año esa es la primera expectativa la otra gran expectativa que tenemos evidentemente es la pelea de este sábado a la noche regis prograce va como el gran favorito ante josé chon cepeda me han sorprendido un poco las apuestas el cepeda está 275 más 275 y prograce menos 375 que significa esto que hay que apostar 100 dólares para ganar 275 con cepeda hay que apostar 375 para ganar 100 con regis prograce yo pienso que es correcto que prograce sea el gran candidato de las casas de apuestas que sea el favorito va a ser también mi favorito pero creo que va a ser una pelea demasiado pareja es una pelea que tiene ciertas incertidumbres sobre cómo puede terminar basado en que prograce no ha peleado en este último tiempo en la frecuencia que uno desearía para un hombre que tiene enormes condiciones y quizás eso le pueda pasar factura ante un chon cepeda del cual podemos esperar que sea noqueado como también podemos esperar que con un solo golpe él termine noqueando a prograce porque eso puede pasar cepeda nos ha regalado peleas realmente fascinantes en cuanto a explosividad en cuanto a emociones y esta pelea promete ser muy emotiva desde todos los aspectos va contra un hombre que noquea un hombre rápido que tiene mucho talento boxístico y que tiene mucha lectura positiva de lo que sucede en el cuadrilátero lo de prograce realmente es muy interesante ha perdido una vez sola perdió con joss taylor en un verdadero peleón que merecía una revancha y en lo demás él siempre ha sido un vencedor convincente en sus peleas el caso de chon cepeda diferente porque es un hombre que puede plantearte varios escenarios en todas sus peleas puede llegar mal como puede llegar bien pero cuidado a su explosividad y su capacidad de respuesta en momentos complicados de la pelea puede sacar un golpe de cualquier lado por ese lado entonces vamos a tener una pelea de alquilar balcones entre regis prograce y chon cepeda este sábado seguramente yo en el vídeo del viernes voy a analizar con mayor profundidad las dos peleas no en el esperando las peleas voy a analizar la parte técnico táctica de las dos peleas pero por lo pronto en la de la noche la de prograce cepeda es un verdadero peleón ahora y aquí vamos a la temática de este vídeo lo interesante es lo que sucede después se supone que el vencedor de esta pelea irá directamente contra el ganador de teófimo lópez y sandor martín en principio teófimo lópez iba contra jose pedraza una pelea que en lo previo había sido un rival elegido porque se había manejado en principio una pelea con martín y definitivamente se eligió a pedraza supongo que lo hicieron imaginando que pedraza era un rival más accesible y menos complicado y menos peligroso que martín ustedes a veces digo martín y a veces martín porque me cuesta un poco nombrarlo al español con su correcta pronunciación él es sandor martín pero a veces a nosotros los que vivimos de este lado el martín se nos va martín así que les pido disculpas por esa por ese error en la pronunciación el asunto es que el español es un rival muy complicado desde el plano técnico desde el plano táctico es un hombre muy rápido que se mueve muy bien que trabaja de ángulos y va a obligar a teófimo lópez a trabajar demasiado moviéndose hacia laterales esta pelea se le puede complicar mucho porque es un hombre que va a tener dificultades para encontrarlo yo pienso que el knockout puede salir en esa pelea de teófimo pero si sandor comete algún tipo de errores que no es muy común que lo haga y es un hombre que va a llegar muy bien preparado tenemos una pelea donde va como favorito teófimo pero desde mi punto de vista resultado totalmente incierto se puede dar cualquier cosa en términos de resultado pero si nos quedamos con que teófimo lópez debería ganar esa pelea lo que viene después de acuerdo al consejo mundial de boxeo que la colocó como pelea mandatoria será un combate contra prograce o contra cepeda con el que gane con cualquiera de los dos realmente es otra pelea para alquilar balcones y hay una posibilidad cierta tomando en cuenta de que prograce es un pugil de probellum es posible también que se pueda negociar una revancha con josh taylor en casos como ustedes saben taylor pelea en febrero va contra caterals y gana esa pelea no se sabe si se queda o si se va él es el actual campeón de la organización mundial de boxeo taylor podría y si se queda en la 140 puede ir contra cualquiera puede ir contra teófimo o puede ir contra el vencedor de esta pelea en caso sea prograce porque a nivel de promotoras les queda más fácil a la gente de probellum arreglar con frank warren incluso la podrían hacer en suelo europeo una revancha que realmente tendría una audiencia enorme debido a todo lo que dejó de buenas vibras aquella primera pelea entre prograce y taylor hay muchas expectativas entonces depositadas en el resultado de esta pelea yo pienso que obviamente tendría que pelear contra teófimo lópez en caso venza a martin pero las especulaciones van a estar a la orden del día una pelea para alquilar balcones la del sábado a la noche una pelea que arroja mucha expectativa la de que vamos a ver más temprano por espn entre john rider y such parker porque si gana rider va a haber una carrera larga entre jaime munguía y canelo álvarez para enfrentarlo o en marzo si fuera con munguía o en mayo si fuera con canelo álvarez como sea mucha expectativa en las peleas del sábado